¡Vamos a esperar a que llegue el compañero, el otro letrado, y le voy a asistir y salga! ¡Están diciendo que salen sin cargos! ¡Es mentira! ¡Nadie nos ha asegurado todavía que no vaya a haber cargos! ¡Entonces vamos a hacer lo que sea necesario! ¡Vamos a pelear en los juzgados y vamos a pelear en la calle para que no puedan detener a nadie! ¡En San Fernando Henares por ir a la huelga! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar!